¡Suscríbete! Es uno de los temas principales que a todas las mujeres nos alertan y nos ponen sobre todo muy atentas porque si no tomamos medidas... Antes, ya se hacen permanentes. Y lo que yo le preguntaba a ver es que si se pueden quitar las arrugas. Fíjate que hay que evitarlas más bien, es igual que las estrías, hay que mejor evitar el daño para que después ya no sean permanentes. Y precisamente ahorita estamos en un tiempo donde trabajamos tanto hombres como mujeres y es muy importante tu imagen. Entonces, es parte, no es tanto que seas vanidosa ni nada, simplemente es parte de tu higiene, de tu salud, de dar un aspecto saludable y limpio delante de la gente. Y esto es a todas las edades, hombres y mujeres. Entonces, vamos a tener varios cuidados. Entre ellos, es muy importante mantenerte o dar un aspecto joven. Siempre te dicen en tu trabajo que seas joven, que tengas un aspecto agradable. Entonces, para eso es el cuidado de la piel y para eso es el cuidado de evitar que nos salgan algunas marcas, entre ellas, pues las arrugas. Las líneas o líneas de expresión empiezan a aparecer aproximadamente a los 25 años. Fíjate, de repente... Ya decía yo que no era la rara. Que no tienes que usar tu crema nutritiva cuando tienes 50, 40, no. Tienes que usarla ya después de que de 25 años empiezas a usar colágeno, empiezas a utilizar productos un poquito más nutritivos y no nomás aplicarte pura grasa, ¿no? Y de esa manera ya cuando tú tengas pues ya una edad más avanzada, porque pues definitivamente el paso del tiempo va siendo media nuestra piel, los rayos del sol, más el estrés, más el ambiente, más todo, pues... Y luego la cara. La cara es en la que está expuesta. Si tú ves la diferencia entre la piel de la cara y la piel que está cubriendo tu ropa, es muy grande. Aquí te salen las manchas, aquí te salen los brotes, acá te salen las líneas de expresión y aquí es más también porque no estás expuesta tanto al medio ambiente y a los rayos solares. Entonces, los rayos solares son importantes para que aparezcan las líneas, así que hay que cubrirnos o usar pantallas. En este caso vamos a empezar a utilizar una mascarilla que, como te digo, es muy fácil de conseguirla en tu refrigerador, en tu cocina seguramente la tienes. Es plátano, el plátano... Así es sencillo. Sí, machacado, mira. Plátano molido. Lo aplastea así con... No tiene nada más que puro plátano. Sí, así es. El plátano tiene muchos carbohidratos, los carbohidratos ayudan en la piel a mantener húmeda, a mantenerla humectada y también tiene oligoelementos, varios activos que son también antioxidantes. Entonces, a veces no lo comemos y ya ves que te levantan. En este caso también levanta la piel, tiene un poquito de energía o proporciona energía a las células epidérmicas. Y vamos a aplicar un poquito de miel. La miel ya saben que es la reina de la cosmética casera. La miel tiene todos los elementos, es regenerante. Si te cortas, te pones miel y te curas. Si te quemas, te pones miel y te curas, es bastante versátil y es la más nutritiva de los elementos caseros que podemos tener. Así que siempre tengan su miel por allí. La vamos a mezclar. Mira, ahí está. Y medio limón, el jugo de medio limón. Aquí es importante que no utilicemos los otros... Vaya, ves que hay unas cosas que apachurran los limones. El exprimidor de limones. El exprimidor. Bueno, ese es aquel zumo. El zumo es el que puede manchar tu piel. El jugo de limón específicamente no mancha la piel, más bien es el zumo. Entonces, tener cuidado de no aplastar demasiado la cáscara, que sea más bien el jugo de limón. Y el exprimidor, si tiene vitamina C, sabemos que es antioxidante. Aparte, la vitamina C promueve la producción de colágeno. Entonces, pues vamos a mezclar esto. Va a quedar como una papilla. Ya se te antojó, ver a mí. Sí, estoy así. Sí. ¿Vera, y esta es una mascarilla que vamos a aplicar sobre todo el rostro o nada más donde tengamos las líneas? En todo el rostro, incluso hasta el escote. Sí, hay que usar todo, 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 porque acuérdense que se está expuesta. Y aquí les traje algunas cremas que utilizamos como cremas ya para aparición de líneas de expresión, que son de citoquinas, que son a base de cocoa, de vitamina E, de incluso extracto de pepino y ácido hialurónico, que ustedes pueden ver en sus cremas para ver que lo tengan y pueden hacerse. Precisamente es lo que te iba a preguntar, ¿qué debemos de fijarnos al elegir una crema antiarrugas? Una crema antiarrugas, exactamente. Por ejemplo, en este caso nos traes unas que tienen productos naturales, se podría decir. Son naturales, son también químicamente ya obtenidos. Fíjate que la cosmética mexicana tiene activos ya muy avanzados, incluso como de grado medio médico, o sea, ya cosas que corrigen. Entonces, utilícenlos. Siempre una pantalla solar es muy importante para evitar líneas. Las primeras, fíjate, que empiezan a aparecer son los pliegues de secretaria. Ahorita me decías que por el maquillaje en exceso empiezan a notarse unas arruguitas. Esas son las primeras que aparecen. No, esas no las quiero. Bueno, quítamelas. Luego las de la frente y así nos vamos yendo así para abajo, para abajo, hasta que ya están las de acá. Entonces, después de 45 años aquí ya empezamos con problemas. Pero a partir de los 25 empiezan a aparecer las de los ojos, unas líneas pequeñas abajo de los ojos. Luego las cejas, el entrecejo, ¿verdad? También. Uno que se te marca aquí o un 11. Eso también. Entonces, hay que evitarlos y eso va a dar un aspecto más agradable. Pues, señor, señora, para que usted no llegue a ese extremo, bueno, yo le invito para que consulte a la experta, que es aquí el refugio de Beren. Ahí, en este lugar, tienes masajes, tienes faciales. Sí, es una clínica de belleza. Está al alcance de todos, de verdad. A veces creemos que estas cosas son muy caras, pero tenemos de todo. Y, pues, váyanos, visítenos. Y, de hecho, vamos a regalar un tratamiento. A la primera persona que nos llame, un tratamiento antiarrugas para que nos diga de qué se trató la mascarilla. Y con todo gusto lo esperamos allá. Excelente. Está ubicado en Plaza Playas, en Local 10, en Playas de Tijuana. Y el teléfono al que se pueden comunicar con Beren es el 609-9474. Y su Facebook la encuentran como el refugio de Beren. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a tu programa como cada mañana. ¡Gracias!